En Cable Noticias de Morelos, demandan a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por usurpación de funciones por el delito contra la Administración de Justicia ante la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción. En la segunda quincena del mes de noviembre, la Sedatu comenzará a repartir las tarjetas que apoyarán a los damnificados por el terremoto. Así lo confirmó su titular, Rosario Robles, quien realizó una gira de trabajo en el estado de Morelos. Las rachas de viento que se registraron durante la noche de este martes en la zona metropolitana provocaron que 15 ejemplares arborios se vinieran abajo. 35 empresas participantes y más de 500 vacantes fue la oferta que se presentó este miércoles en la segunda Feria del Empleo de este 2017, orientada a personas con discapacidad y de la tercera edad, organizada por el Servicio Nacional del Empleo. El secretario del Trabajo, Francisco Santillán, dio a conocer que estarán solicitando la presencia de la Policía Federal y el Ejército en los albergues para evitar riñas y conflictos como el suscitado en Alta Vista. Miércoles 25 de octubre del año 2017. Bienvenidos a este espacio informativo Cable Noticias de Morelos. Yo soy Maritza Iglesias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invito, quédese con nosotros la siguiente hora. Manténgase al tanto de toda la información, los hechos más relevantes acontecidos en la entidad. Recuerda, a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de estar interactuando de manera constante, de que de una manera más sencilla usted nos puede enviar todos sus comentarios, sugerencias, fotografías, todo lo que quiera hacernos llegar y que quiera que en este espacio informativo le estemos dando seguimiento. En Facebook me encuentra como Meritzi Iglesias, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Mergig. Y también nos puede seguir en nuestra plataforma en internet, ahí nos encuentra a través de nuestro canal de YouTube, CNM Morelos. Suscríbase a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones en tiempo real y nos pueda seguir a las 5 de la tarde completamente en vivo con una servidora o a las 21 horas también con mi compañero Salvador Valora. Y tenemos también a su disposición el número de WhatsApp en donde estamos recibiendo todas sus denuncias y comentarios o las imágenes que nos hace llegar. Tratamos de estarle dando seguimiento de manera pronta, sin embargo, si por cuestión de tiempo o exceso de información durante nuestros espacios informativos, pues lo vamos retomando a lo largo de la semana. El número es 777-116-119. Escríbanos, manténgase en contacto con nosotros. Iniciemos con la información. Como bien lo han estado dando a conocer, las autoridades estatales, así también como las autoridades federales, en próximos días iniciará ya de manera concreta este proceso de reconstrucción en el estado de Morelos, aquellos lugares que se vieron más afectados y que podrán acceder a varios de los fondos a nivel nacional que proporcionan en este caso de desastres, en este tipo de desastres. Uno de estos apoyos es el Fonden. El gobierno del estado también ha organizado otro tipo de apoyos que asegura estarán otorgándolos a todas aquellas personas que no formen parte o no cumplan con las características que busque el Fonden para poderlos apoyar. A la fecha se tienen contabilizadas 527 viviendas que han sido demolidas tras el terremoto del 19 de septiembre en Morelos. Esto en las zonas siniestradas, sobre todo en aquellas partes de la zona sur o los altos, donde también se vieron gravemente afectadas. Así lo informó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez. Detalló que con ello se han removido 100 mil metros cúbicos de material, por lo que viene la etapa más intensa, que es la demolición en las otras viviendas que todavía cuentan con infraestructura, pero que no tiene las características adecuadas para que puedan ser habitables. Durante la visita por el estado de Morelos, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en México, Rosario Robles, el jefe del Ejecutivo en la entidad informó que a la fecha se han expedido 25 mil actas de nacimiento que fueron extraviadas durante el temblor. Estamos trabajando nosotros, secretaria, en otro tema que es la certeza de la propiedad. Hemos empezado por emitir actas de nacimiento que se perdieron otra vez. Ya llevamos en la zona de Jojutla casi cerca de 25 mil actas de nacimiento expedidas desde a los tres días o tres días del sismo ya empezamos a instalar estos centros de atención para los ciudadanos afectados. Estamos también con los comisarios ejidales, yo me reúno con ellos el viernes en la zona sur para que entreguen certificados de posesión. En su intervención, el funcionario federal explicó que en la segunda quincena del mes de noviembre se comenzará con la distribución de las tarjetas de apoyo económico que el gobierno dará a quienes perdieron todo, tratando de concluir a más tardar el 24 de diciembre con la entrega de las mismas. En el caso específico de pérdidas totales de viviendas será de 120 mil pesos para reconstrucción de las mismas y de 15 mil pesos a quienes únicamente tuvieron daños parciales. Rosario Robles indicó que el gobierno federal llegó a un acuerdo con las empresas responsables de la venta de materiales para construcción para que puedan aplicar descuentos a las personas damnificadas. Destacó que la Sedatu dará asesorías y asistencia a la población para que contemplen sus nuevas construcciones, medidas de seguridad que en la medida de lo posible mitiguen los daños que un fenómeno natural acarrea a su paso. Cabe recordar que en Morelos fueron 15 mil 801 viviendas afectadas tras el temblor, de ellas 10 mil 431 con daño parcial y 5 mil 370 con daño total. Estemos aproximadamente en la segunda quincena de noviembre entregando ya las tarjetas. A partir del 15 de noviembre empezar a entregar estas tarjetas para que la gente sienta esta tranquilidad de que va a recibir el apoyo por parte del gobierno de la República. Para diseñar prototipos, para establecer además este proceso de asistencia técnica que de manera gratuita proporcionará la Sedatu. ¿Para qué? Para que la gente sepa que tenemos que construir pensando que debe haber ciertos criterios de seguridad para que estas viviendas sean estables, no tengan riesgos de otra naturaleza y esperemos que no se den nuevamente estas circunstancias, pero debemos de garantizar que tanto la cimentación como la condición de la vivienda sea adecuada. Y en este contexto de solidaridad no podemos estar pensando en el lucro excesivo de parte de ninguna empresa, de ningún negocio. Y las cámaras han comprometido a sus redes en los estados para que sus filiales, sus socios en los estados, para que den un descuento de entre el 15 y el 20 por ciento de acuerdo al material a quienes presenten esta tarjeta. Y bien lo decía la titular de Sedatu, estarán pendientes si aquellas viviendas hay que se establezcan en puntos que sean seguros. Sí, el sismo dejó diferentes daños en diversos puntos del estado de Morelos, pero varios de estos puntos también corresponden a zonas de riesgo. Tal es el caso aquí en el municipio de Cuernavaca de la colonia Altavista, una colonia que prácticamente desapareció en una de sus calles, corresponde justamente a viviendas que se encontraban ubicadas en una zona de riesgo. El gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, aseveró que se reubicarán a pobladores de Cuernavaca, Tlayacapan y Totolapan, estos que viven en zonas de riesgo o federales, como bien son las barrancas. Refirió que el Poder Ejecutivo está buscando algún predio dentro de las reservas que le pertenecen para poder reubicarlos en sitios seguros que les garanticen que su integridad física no esté expuesta a la de vivir en un espacio de alto riesgo. Graco Ramírez puntualizó que la UNAM, a través de su Instituto de Geología y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, realizan un estudio hidráulico en el cual se verifica qué efectos fue los que provocó el sismo en el subsuelo el pasado 19 de septiembre. Explicó que se actualizará el último mapa de riesgos del estado, también se habrán de implementar protocolos en materia de protección civil y destacó que se habrá de colocar algunas alarmas sísmicas, así como contratar un seguro que pueda activarse ante alguna eventualidad como la provocada por el sismo. Y vamos a reubicar a esas personas que no pueden seguir viviendo en esa parte de alto riesgo que son barrancas, viven al filo de la barranca y creo que no pueden seguir viviendo ahí. Ya estamos viendo la operación de la reserva y el acuerdo para reubicarlos. Tenemos otra colonia de cerca de 50 familias en Tlayacapan, están en una zona federal también, son gente proveniente de otras entidades del país que se han venido quedando, se han convertido en residentes de esa región de Tlayacapan, y otros son también de Totolapan, donde tenemos que hacer un esfuerzo también de protección civil y ya no permitir que vivan en una zona de alto riesgo, como está planteado. Quiero decirles que efectivamente tenemos ya un acuerdo con el Instituto de Geología de la UNAM, con el INTA, para hacer el estudio de lo que implica el territorio hidráulico que no conocemos en Morelos, que es todos los movimientos subterráneos de agua, que sí sufrieron afectaciones de alguna manera, es un conocimiento que no teníamos de estos hechos. Y mire, a consecuencia del sismo y de la pérdida de cientos de viviendas, o miles de viviendas, mejor dicho, varias de las familias fueron reinstaladas en diferentes albergues, algunas de ellas cuentan con la posibilidad de estar de manera más individual en algunas viviendas que otorgaron los países, que se unieron al Estado de Morelos para poderlo apoyar ante esta contingencia, pero otras más viven en los albergues que fueron instalados en algunas instituciones públicas, en algunas techumbres, o bien a las afueras de algunos ayuntamientos. La mañana de este miércoles, el secretario del Trabajo, Francisco Santillán, negó que personal que colabora con él haya acudido a agredir a las personas damnificadas que se encuentran ubicadas en el ICATMOR. Estas personas, que actualmente están en el ICATMOR, en Alta Vista, son las mismas personas damnificadas que se encontraban en la secundaria número 2 y que ya habían tenido algunos conflictos con los propios padres de familia. Ellos pedían que se salieran de la institución educativa para que los menores pudieran regresar a clases y las personas damnificadas aseguraban que tenían permiso de los docentes, permiso de los directivos y que ellos no se iban a salir hasta que les dieran un predio o una casa en donde pudieran alojarse, ya que habían perdido prácticamente todo. Se informó que el día de ayer se presentó el secretario en el lugar para entablar una conversación con los lesionados de esta riña, conocer qué es lo que había sucedido, y se concluye que la riña fue por la organización de este mismo albergue y un conflicto personal. Desde el pasado 19 de septiembre, alrededor de 300 personas son las que fueron reubicadas en esta secundaria número 2 de Altavista. Después, debido a la inconformidad de los padres de familia, fueron trasladadas al ICAT-MOR. Se redujo esta población a casi la mitad de beneficiados luego de aplicar algunas medidas de restricción. Actualmente se ha de comer a 100 personas con el compromiso de no pernoctar en el ICAT-MOR, en donde solo se tiene autorización de albergar a 160 personas. Los conflictos en los albergues se pueden presentar de manera constante, por lo que solicitarán el apoyo del Ejército y la Policía Federal para que brinden el apoyo en estos centros, ya que por falta de vivienda de estas personas, no se puede quitar el apoyo ni sacar a los damnificados mientras no se rehabiliten las zonas afectadas. Más bien sería una riña interna entre damnificados, motivado, no lo justifico, pero motivado por una convivencia que no es la normal. Todos quisiéramos que estuvieran en sus hogares, no ha sido así desafortunadamente, pero bueno, ya encontramos un camino, una salida para que esto no vuelva a pasar y les agradezco mucho a las personas que nos recibieron el día de ayer, que fue tanto Jesús como la señora Elizabeth, pues su atención y el que me hayan permitido escucharme y por supuesto escucharlos yo a ellos. Tuvimos que tomar algunas medidas para restringir el acceso al albergue, porque ya no es lo mismo cuando estábamos en la secundaria 2 que teníamos casi 400 personas albergadas, ahora que estamos en el Icadmori que nada más tenemos 160, porque es toda nuestra capacidad. Se habló con muchos, se les brinda a otras 100 personas más o menos el servicio de alimentación, desayuno, comida, cena, pero con la condición de que no se queden a dormir ahí. Entonces esto fue motivando una serie de descontentos, de malos entendidos entre las personas que ahí habían estado albergándose, y derivó desafortunadamente en esto. El tema de los albergues necesitamos mucho apoyo por parte del ejército, por parte de la policía, porque la convivencia en este sentido, la convivencia permanente como está aquí, pues no es sencilla, no es sencilla y evidentemente se pueden dar este tipo de conflictos, sí, estamos expuestos, sí, el día de ayer fue un ejemplo en Alta Vista, pues sí, tenemos que revisar cuál va a ser el futuro en cuanto a la conducción de estos albergues, para que esto no vuelva a pasar. Fuertes vientos fueron los que se presentaron, sobre todo en la capital morelense el día de ayer, esto dejó algunas afectaciones aquí en Cuernavaca. El director de protección civil de la capital confirmó que durante la noche de este martes, y derivado de los ventarrones que se registraron en la zona metropolitana, 11 ejemplares arbóreos colapsaron. Fernando Manrique explicó que la zona norte, Chamilpa, Santa María Bocatitlán, San Jerónimo y Reforma, fue donde mayor número de árboles se vinieron abajo. Algunos de ellos obstaculizaron por algunos minutos las vialidades. Explicó que se estima que esta condición puede repetirse hasta finales del mes de noviembre, por lo que pidió a la población estar pendientes para poder reportar cualquier eventualidad a los números de emergencia. Ayer tuvimos varias llamadas de emergencia, se atendieron 11 árboles que colapsaron en diferentes zonas de la ciudad, principalmente la zona norte, el pueblo de Santa María, en Chamilpa, también estuvimos en San Jerónimo, en la parte de Reforma, también en el centro. Es decir, sabemos que ahorita estamos en una época de ciclones, tenemos hasta el 30 de noviembre esta época identificada. Todos nosotros tenemos que estar observando continuamente todos los días los lugares donde nos presentamos para que podamos de alguna forma identificar cuáles pueden ser riesgos potenciales y que nos hablen a los números de emergencia de la Dirección General de Producción Civil del Ayuntamiento de Curnovaca. Y bien, este martes le comentábamos que en algunas instituciones educativas, en donde prácticamente se perdió toda la infraestructura y tendrán que ser derribadas y posteriormente construir nuevas aulas, nuevos edificios, algunos profesores estaban tomando ciertas alternativas para poder regresar a clases. Tal era el caso de la secundaria número 5, Adolfo López Mateos, ubicada en Chamilpa. Ahí los docentes y algunos padres de familia en un terreno comunal tomaron la decisión de empezar a instalar, armar algunos salones, 18 grupos, iban a estar armando en este lugar para posteriormente pues tener la oportunidad de ingresar a estas aulas improvisadas con malla de invernadero. Dos semanas prácticamente son las que llevan estos docentes armando las mismas carpas. Que mire, después de los ventarrones que se registraron este martes, este fue el resultado. Ayer le presentábamos la historia de estos docentes, le comentábamos cómo es que estaban llevando a cabo estas labores, estos trabajos. Y bien, este miércoles así amanecieron las aulas, que bueno, tendrán que tener un trabajo extra por parte de los docentes para poder rehabilitarlos y ya informarles a los menores cuándo pueden regresar a las aulas. Hacemos nuestra primer pausa comercial, regresamos con más noticias. David Gadiel Garza Cuellar. Desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 4 de abril de 2013. Julio César González Toscano. Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila, el 30 de julio de 2011. Ven a Morelos por su gente, cálida y apasionada, por su historia, cultura, tierra de héroes, por su gastronomía, sabores que endulzan tu paladar, por su magia, a conquistar tus sueños, por su naturaleza, primavera que se respira, por sus tradiciones, cuna del chinelo. Ven a Morelos. Aprovecha la campaña de descuentos que el sistema de agua potable de Jutepec tiene para ti. Octubre y noviembre 70, diciembre 60 y enero 50% de descuento en multas, recargos y gastos por corte. Además, realiza el pago anticipado del año 2018 con tarifa de 2017. Un gobierno amigo que apoya tu economía. Acuda a los centros de atención Unidos por Morelos en la explanada municipal de Jojutla o en el estadio Coruco Díaz en Zacatepec, donde podrás tramitar actas de nacimiento, escrituras y otros documentos oficiales de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahí mismo, orgánízate con tus vecinos para iniciar la reconstrucción de tu hogar. Unidos por Morelos. Deja que la realidad virtual y tu imaginación traspasen los límites. Papalote Museo del Niño en Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos. El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea. ¿Qué tal, Guillermo? Cuando te va a quedar la gusto en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años informando. Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al abogado Raúl Vergara. Mire, les bienvenido, abogado. Gracias, muchas gracias por la atención. Gracias, José, por acompañarnos. Creo que aquí se imponen algunos comentarios. Tomando en consideración que ayer estuvo el director general del Instituto Mexicano del Seguridad Social. Sí. Hoy la responsable es Edatún. Creo que se está yendo sobre el camino que debe de ser. Comunicar a la población en qué va a consistir el apoyo. Pero aquí yo quisiera ir un poquito más allá. Traía unos temas que eran diferentes a lo que fue el sismo, pero creo que es ineludible con esta información que existe y Conociendo Más de Derecho. Si hace la sugerencia nuevamente, va concatenado, que se informe a la gente cuál va a ser el beneficio que van a recibir respecto a los daños que se ocasionó en su domicilio. Usted me estaba comentando que también aquí en Morelos ya están catalogadas las cantidades de dinero que se van a dar por daño total o mejor dicho, porque fue una cuestión que averió completamente la vivienda o parcial. ¿Sería recomendable empezar a señalarlo? Me llamó poderosamente la atención ayer que vino el señor director del Instituto Mexicano del Seguridad Social, donde dice, se van a dar apoyos, y lo dijo claro, apoyos de créditos con un crédito flexible. Es más, se va a apoyar a los pequeños comerciantes con talleres de actualización, a los trabajos con capacitación. Yo considero que eso es lo importante y quitar esa idea que se dio en un principio y lo digo con el cuidado necesario de que le dijeran a la gente, no te preocupes, tu casa se va a construir, quedarte en tu casa, van a pasar a tomar un folio, un sello, y perdón, pero hay que decir las cosas como son, se va a dar una barra para que te construyan tu casa. No, 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 creo que se está retomando el camino para señalar exactamente cuál es la circunstancia con la cual se va a apoyar. Por variar el tema, yo quise tocar algo que es un tanto cuanto delicado y que en modelos es muy constante, el uso de suelo. ¿Qué es el uso de suelo? Hasta antes de los, antes del año 2000, se puede haber algún cambio de lo que es el uso de suelo. Ahora no, ahora son dictámenes categóricos. ¿Qué es el uso de suelo? Se hacen estudios por especialistas que van desde, obvio, desde abogados, pero lo que son agrónomos, topógrafos y cuestiones ambientalistas para señalar esta área es buena para casa habitación, para uso industrial, para uso ganadero. Creo que aquí esto toma relevante importancia porque lo que se comentaba hace un momento es obligación del Estado, hay que decirlo categóricamente, lo dice el Fonden, que cuando existen casas, construcciones que fueron afectadas, le corresponde al Estado reubicarlas. Los que están en zona de riesgo. Los que están en zona de riesgo. ¿Y quién va a establecer quiénes son las zonas de riesgo? El uso de suelo. Y esto no es descubrirlo negro. Sería bueno a los que les gusta esta información que se metan a la página de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Antes estaba en cuestiones de desarrollo urbano y ahí se marca a nivel nacional desarrollo urbano en el Estado de Morelos y municipios o obras públicas cuál es el uso de suelo de cada área. Yo aquí recomendaría que hiciera una revisión supervisión para que no se vaya a cometer algún error que sea muy lamentable de realizar de que se vayan a reubicar algunas casas donde pueda haber impacto a este uso de suelo. Yo insisto, el Fondenio es muy clásico, es muy categórico. Si hay una afectación de casas que está habitada y se constata que está habitada, le corresponde al Estado hacer la propuesta para que sean reubicadas. Alta Vista, los vecinos de Alta Vista, creo que también se comentó en este espacio hace algún tiempo que iban a empezar las no coincidencias, la paramuestra son varios botones y hay inconformidad de padres de familia y hay inconformidad de muchas cuestiones respecto a su presencia. Yo siento que aquí habría que hacer una reflexión muy profunda y empezar a tomar decisiones. Creo que no está lejos la fecha en que los afectados con o sin uso de suelo empiecen a reunirse, empiecen a formar lo que son las asociaciones civiles que van a tener un poquito de más fuerza que como persona física. Estas asociaciones civiles van a empezar a hacer trámites y gestiones para que les entreguen beneficios y créditos. Creo que esto se podría, sin evitar, agilizar esta cuestión donde cada autoridad diga, bueno, a ti no te corresponde tal beneficio o tal circunstancia. Sedatur, aquí es un punto de aparte. Independientemente del uso de suelo, se pone un tanto cuanto complejo acreditar que yo soy el propietario, me corrijo, que yo soy el poseedor, el usufructuario, el que dispone de un área de uso ejidal o comunal. Aquí hay que manejarlo con el cuidado necesario porque si bien es cierto que mi casa habitación puede que esté en un área que es para casa habitación, pero si no tengo la escritura, puede que haya algún cuestionamiento, pero hay que tener un criterio muy amplio porque no se está buscando quien tenga el derecho en derecho clásico, civil o agrario, sino que es ver la necesidad de la persona que va a dar, se va a dar el apoyo. Creo que lo comentaba la secretaria y el señor gobernador, hay que ver la posibilidad de ayudar a la gente que realmente lo ocupe. Los Altos, Tlayacapan, Totolapan, me atrevo a asegurar porque conozco un poco lo que es la tenencia de la tierra en esos lugares, de que no va a haber escrituras públicas. A lo que se tiene que llegar son a constancias. Y mala noticia, la constancia no es el medio idóneo para acreditar la propiedad, la posesión, el derecho que tengo sobre el predio. Tendría que ser el documento que se llama título de estado urbano, un certificado agrario y en los casos que tiene también validez, un acuerdo de la Asamblea General o de ejidatarios o de comuneros. No hay que sorprenderse, hay medios legales conociendo más de derecho para poder justificar a la gente que desafortunadamente tuvo algún daño en su patrimonio. Pero aquí habría que verlo con la calma, pero yo insistiría avisarlo a la gente, comunicárselo, porque si están con la idea de que va a ser con una simple sesión, una constancia que a lo largo no va a tener el efecto que se desea, va a ser infructuoso el trabajo. Mi reconocimiento también para Infonavit y para el Issste. Ya están dados de trato especial aquellos traspasos. Hay que hablar las cosas como son y claras. Se está viendo la manera de poder apoyar a los que están como titulares usando, pagando sus cuestiones mensuales a tiempo. Pero también ya se está abriendo un espacio para aquellos traspasos que es muy común en el estado de Morelos. Somos un estado, una ciudad, Cuerra Vaca, Jitepeno en particular, que se hace el traspaso entre trabajadores. Qué bueno que el Infonavit y el Issste están tomando estos parámetros para decirle a la gente si te vamos a apoyar o no te vamos a apoyar. Pero yo insistiría, hay que decirle, hay que decirle a las personas en qué va a consistir la ayuda. Y sin sorprenderlos, creo que ya se manejaron las cantidades de dinero en Oaxaca, creo que también en Morelos, respecto a 120 mil pesos por daños totales. Pues decirle a la gente a lo que va a dar el apoyo, independientemente de que va en el Fonden hay otros recursos, pues comunicárselo a la gente. Yo aquí quiero hacer una reflexión en voz alta porque parece que cambia de tema, pero estamos sobre lo mismo. En días pasados en el Congreso del Estado los señores diputados, el diputado Caballero solicitó que hiciera una exhortación a los municipios, a los ayuntamientos para que actualizaran sus leyes respecto a lo que es la construcción. Es más, convocó al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros y a los abogados para que actualizara esa normatividad. Yo quisiera ser un poco más parco y más simple. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y con el cuidado necesario aplicar la normatividad que existe. Si bien es cierto que el artículo 27 de la Comisión Política de los Estados Unidos mexicanos considera la propiedad privada, también es bien cierto que el Estado tiene que emitir aquellas modalidades que sean del interés público, del beneficio público. Yo no quisiera ser tan drástico, pero los que tienen una propiedad, tienen una propiedad casi tan delgada como esta hoja. De acuerdo a la Comisión del artículo 27, para hacer cualquier actividad de construcción o excavación, tenemos que tener permiso de la autoridad administrativa, llámese quién, del municipio, pero el municipio no va a hacerlo a su libre criterio. Tiene que apoyarse en leyes municipales, estatales y federales. ¿Y a qué voy? Volvemos a que en el mismo caso, el uso de suelo. En una zona de alto riesgo no podemos hacer una casa habitación, en una zona que es desarrollo industrial no podemos poner algo para ganado, en una zona de alta productividad agrícola no se puede poner una casa habitación. Después, ¿ya qué voy? Que ojalá el exhorto que está haciendo por parte del Congreso tenga la repercusión, independientemente de lo que ya está, lo que está realizado, que empecemos a poner atención porque cualquier construcción pequeña, grande, mediana, que sea o excavación, tiene que tener la autorización del municipio. porque en el municipio, se entiende, está la dirección, el departamento, la área, jefatura o dirección de licencias y reglamentos que permite la construcción donde se entiende que debe haber especialistas para poder autorizar una construcción o una no construcción. Perdón, a lo mejor resulta muy infantil, pero si yo tengo un predio y quiero hacer una construcción al que mi predio sea de mi propiedad, debo acudir con el ayuntamiento para decirle, mira, en esta propiedad, yo quiero hacer esta construcción con tales características. El municipio debe revisarla. Si coincide con el plano de desarrollo de uso de suelo, son las modalidades que dicta el interés público, artículo 27. Se autoriza y si no, con la pena del mundo no debe autorizarse. Aquí habría, es bueno hacer esta reflexión porque no quisiera poner el símil con la Ciudad de México. En esta construcción donde desafortunadamente niños y maestros pidieron la vida, donde les está imputando la responsabilidad a una maestra, a la directora propietaria, y dice, no, es que yo no soy la responsable, fue mi mamá y fue en las anteriores administraciones. Habría que empezar desde este momento, independientemente de que existan anomalías o no en el pasado, empezar, empezar aplicando la notidad que existe en este momento para que se hagan las cosas, se hagan las construcciones, las excavaciones como debe de hacerse. Y si no, decirlo como es, conforme establece el derecho, no procede de tu construcción porque la obra que está realizando no lo permite el área correspondiente. Abogado, antes de entrar al corte también estábamos tocando el tema justamente de estas construcciones, que muchos ayuntamientos al ser cuestionados sobre este tipo de estructuras, lo que comentaban es el permiso no lo otorgamos nosotros, fueron administraciones pasadas. Sin embargo, las actuales administraciones también tienen responsabilidad sobre ellas, ¿cierto? A qué hora hay que señalar la responsabilidad que existe tanto de la administración pasada o anteriores como de la actual. No perdamos de vista que nuestra legislación considera que se cometen cuestiones ilícitas, al decir ilícita no quiere decir penales, sino ilícita fuera de la normatividad por acción o por omisión. Lo más común es por omisión, no hago nada y que se haga la construcción. Habría que ver esa cuestión porque independientemente de que el funcionario actual tenga responsabilidad, también existe responsabilidad para el funcionario que se retiró y se autorizó o omitió alguna construcción que es del conocimiento público que no podía realizarse, hay que fincarle la responsabilidad porque de lo contrario vamos a seguir con las mismas cuestiones. Para mencionar ejemplos hay bastantes, hay bastantes. Yo no quise empezar con alguno porque a lo mejor no vamos a acabar. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer con el marco normativo, con el signo más de derecho? Aplicarlo, aplicarlo en sentido estricto. Me voy a decir el tema, si me lo permite, Meritzi, el homicidio y la privación de la vida de este joven universitario alumno de la Facultad de Derecho, si hubiera habido una normatividad que hubiera establecido que no se permite esta circunstancia o que sean perfectamente las revisiones, no estaríamos frente a este hecho tan lamentable para Morelos. Me salgo del contexto. Hay que hacer una revisión en este momento de las construcciones que están haciendo en este momento para si reúne los requisitos que se proceda y si no, suspenderla. No quisiera yo estar en el lugar de las personas que toman decisiones porque en ocasiones hay diferentes circunstancias que el fin de tomar la decisión pero con el signo más de derecho, el que tiene el mando de la decisión como funcionario público debe tomar la decisión. Y simple, existe la normatividad. El colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros y las barras de abogados ¿qué van a decir? Modifiquemos, actualicemos. Pero el que tiene que cumplirla hay que decirlo como es, es el municipio, el señor presidente municipal, los regidores y la dirección que se encarga de utilizar estas obras. Si no se hace como debe de hacerse, se está cometiendo una conducta que no permite la ley por acción, si es que se permite algo análogo o por omisión. Y de lo contrario puede suspender la obra para ver si no está conforme a la ley y clausurar. Preferible esto a que se hagan tantas acciones que están fuera de la normatividad. Así es, abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Al contrario, gracias por el tiempo. Que tengan buen día. Gracias por la atención. Hacemos una breve pausa, regresamos con más. Diego Armando García Penilla Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 30 de julio de 2011. Sergio Edmundo García Penilla Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 30 de julio de 2011. El programa de reconstrucción Unidos por Morelos se encargará de las viviendas dañadas que queden fuera del censo del Fondo de Desastres Naturales Fonden a fin de que todos tengan un hogar seguro para vivir. Es tiempo de unidad. Dar soluciones y reconstruir. Unidos por Morelos Todos los días Tu corazón está seguro de haber encontrado el amor verdadero. Un momento para compartir con amigos y familia un sí que dura toda la vida. Sabes que valió la pena la espera, tener el lugar perfecto y que todo lo que pensaste para ese día sea como tú lo deseaste. Porque aquí se vive el ambiente por ver unidos los amores verdaderos. Cuernavaca El corazón de la primavera Ven a Morelos por su gente cálida y apasionada por su historia cultura tierra de héroes por su gastronomía sabores que endulzan tu paladar por su magia a conquistar tus sueños por su naturaleza primavera que se respira por sus tradiciones cuna del chinelo Ven a Morelos En Emiliano Zapata estamos levantando techos para las familias damnificadas es por ello que necesitamos láminas, polines, lonas y carpas Si quieres ayudar con alguno de estos materiales comunícate al 777-340-8740 o acude al Zócalo Municipal Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 Radio Taxi Ejecutivo el mejor servicio de Morelos Gracias por continuar con nosotros el día de hoy tenemos invitada aquí en el estudio de cable Noticias de Morelos Anaí Contreras ella es directora de Educación Ambiental y nos viene a platicar un poquito acerca de CIMA bienvenida Anaí Muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno queremos hacerles la invitación hubo algunas dudas ahora con el sismo el pasado sismo del 19 de septiembre sobre el evento sobre la cumbre si seguía si se iba a cancelar si se iba a posponer entonces la invitación es para decirle a todas las escuelas que se registraron a todas las escuelas que están interesadas en participar que afortunadamente el evento continúa estamos muy emocionados ya estamos en los últimos preparativos para que se lleve a cabo el 6, 7 y 8 de diciembre va a ser en Huastepec y bueno pues ahí les hemos preparado toda una serie de actividades a los chiquitines que estarán con nosotros recordar la convocatoria de CIMA en este 2017 salió en el mes de abril es un encuentro de menores platícanos un poquito qué es lo que hacen y para la gente que no conoce qué es CIMA esta cumbre que se viene realizando desde hace algunos años en qué consiste exactamente claro este sí efectivamente la convocatoria salió desde el mes de abril pero bueno es todo un proceso en verdad nosotros la CIMA es la cumbre infantil morelense de medio ambiente es la culminación de un proceso que llevan a cabo las escuelas en donde ellas desarrollan proyectos ambientales en sus planteles este y bueno participan a través de esta el envío de sus proyectos de evidencias etcétera en este evento entonces es un evento que me atrevería a decir que es el evento más importante a nivel nacional en cuestiones de educación ambiental dirigido a niños participan niños de quinto y sexto de primaria y bueno ya este año de hecho ya cumplimos decimos que cumplimos la mayoría de edad porque ya es la la CIMA número 18 estamos muy emocionados por eso este ya pues se ha consolidado como un evento muy importante para el estado Morelos donde participan no nada más escuelas del estado sino que tenemos también participantes de otros estados aproximadamente participan como nueve diez estados y este año también estamos muy emocionados de que vamos a contar con la participación de escuelas de Minnesota entonces este año nos volvemos internacional sí así es nos volvemos internacionales y pues bueno son tres días que dura la cumbre y bueno durante estos días nosotros dentro del comité organizador donde estamos diferentes instituciones dependencias de gobierno universidades instituciones educativas tenemos también organizaciones de la sociedad civil y lo que buscamos es hacer actividades que una serie de talleres de eventos de pues de actividades que que promueven el respeto a la naturaleza que promueven tanto conocimientos como habilidades de de cuidado y de conservación de la naturaleza entonces siempre nos 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 esforzamos mucho dentro del comité para que cada año las actividades que se que se ofrecen a los niños pues sean bastante innovadoras que sean nuevas que no sea lo mismo de siempre no tanto la parte de hacer que los muñequitos con los materiales reciclados como esa parte que ellos lo ven más en sus escuelas sino que buscamos contamos afortunadamente con la participación de de instituciones educativas entonces desde hace unos años nos ha estado apoyando la la facultad de ciencias biológicas de la UAM y bueno y con ellos hacemos toda una serie de talleres donde ellos juegan a ser como pequeños investigadores ¿no? entonces bueno pues pueden ir a bueno más bien van al río sacan peces obviamente sin dañarlos y después se regresan a sus hábitos pero para entender un poco por qué la importancia de cuidar el agua por ejemplo ¿no? o sea qué papel juegan dentro del ecosistema los peces los insectos acuáticos las aves ¿no? la calidad de la tierra del suelo entonces tratamos de hacer actividades que resulten como bastante integrales para la formación de los niños que de las niñas y de los niños que participan en este evento y que sean también conocimientos que ellos puedan valorar que realmente les como que haya un cambio interno en ellos que los motive a que pues a llegar a ese cambio de hábitos ¿no? que tanto busca la educación ambiental tanto en sus planteles como en sus comunidades y en sus hogares Anaí entendemos es realmente un programa muy atractivo para todos los menores porque entienden cómo cuidar el medio ambiente qué es lo que deben de hacer para preservarlo pero de una manera práctica sobre todo las personas o los menores que nos están viendo y escuchando pues seguramente han de querer participar pero aparte de estas escuelas que se inscriben cuántos menores se inscriben cómo realizan la selección y finalmente con cuántos menores se quedan trabajando para la CIMA año con año sí claro mira la inscripción de las escuelas depende mucho varía cada año nosotros sacamos la convocatoria y bueno invitamos a las escuelas tanto públicas como privadas a que se puedan inscribir ellos tienen que pasar por una serie de procesos en donde registran su proyecto nos dicen sobre qué tema van a hablar sobre biodiversidad cambio climático y luego mandan los formatos con las pruebas de lo que han desarrollado en sus planteles este año dentro del comité precisamente veíamos la forma y la posibilidad de no ponernos tan estrictos en esta parte no queremos que esta situación que algunas escuelas están viviendo que incluso ni siquiera se ha normalizado completamente el regreso a clases que eso sea un obstáculo no queremos que la CIMA sea como un pendiente más de la lista de los profesores sino todo lo contrario que lo tomemos como una oportunidad para unirnos para fortalecernos para fortalecer también nuestra capacidad de adaptación con nuevas formas o sea aprovechemos este momento en esta forma sustentable de volver a construir pues tanto las relaciones entre los mismos niños pues los mismos planteles educativos entonces lo que nosotros le estamos poniendo a las escuelas es nada más que se puedan comunicar con nosotros todas las escuelas que se inscribieron les pedimos a los profesores a los docentes a los padres de familia que se comuniquen con nosotros ahorita les vamos a dar los teléfonos nada más para decirnos para que podamos ver el caso de cada una de cada una de las escuelas que se inscribieron que son aproximadamente doscientas las que se inscribieron este año para que puedan seguir participando sin ningún problema y bueno y finalmente el evento se lleva a cabo con participan cuatrocientas niñas y niños ok este ya este bueno a lo largo de las cimas han participado más de seis mil niños los que han participado con nosotros y pues bueno este año será el mismo número de participantes perfecto entonces es el llamado a todas las escuelas que tenían el deseo de participar encima que no se olviden que sigue vigente la convocatoria y que todavía están participando y que si se va a llevar a cabo este evento entonces dinos los números de teléfono para que las escuelas se puedan comunicar con ustedes claro con mucho gusto se pueden comunicar al teléfono tres diecisiete dieciséis ochenta y ocho extensión ciento noventa y cinco y al correo electrónico que es cima arroba y event punto edu punto mx ahí nos pueden escribir decirnos el caso si tienen avance si no ya veremos la forma en que en que las escuelas que están inscritas puedan participar lo que nosotros queremos es que haya muchos niños perfecto y pues bueno la invitación está abierta muy bien entonces cualquier escuela que tenga duda para poder participar encima comuníquese al teléfono que nos acaba de dar a conocer Anaí o también a través del correo electrónico cima arroba y event punto com punto mx punto edu punto edu punto edu perfecto Anaí muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti hacemos una breve pausa regresamos con más información listo acuda a los centros de atención unidos por morelos en la explanada municipal de jojutla o en el estadio coruco díaz en zacatepec donde podrás tramitar actas de nacimiento escrituras y otros documentos oficiales de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ahí mismo orgánízate con tus vecinos para iniciar la reconstrucción de tu hogar unidos por morelos aprovecha la campaña de descuentos que el sistema de agua potable de Jutepec tiene para ti octubre y noviembre 70 diciembre 60 y enero 50% de descuento en multas recargos y gastos por corte además realiza el pago anticipado del año 2018 con tarifa de 2017 un gobierno amigo que apoya tu economía radio taxi ejecutivo el mejor servicio de morelos ven a morelos por su gente cálida y apasionada por su historia cultura tierra de héroes por su gastronomía sabores que endulzan en tu paladar por su magia a conquistar tus sueños por su naturaleza primavera que se respira por sus tradiciones cuna del chinelo ven a morelos deja que la realidad virtual y tu imaginación traspasen los límites papalote museo del niño en Cuernavaca toco, juego y aprendo daremos inicio con la información está usted viendo una edición más de su noticiario CNM cable noticias de Morelos en Cuernavaca líder nacional sindical de los telefonistas más de 35 años informando el abogado postulante Guillermo Arroyo Cruz presentó ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción una denuncia contra los cinco magistrados del tribunal de justicia administrativa por los delitos de usurpación de funciones públicas y delitos cometidos contra la administración de justicia en la denuncia interpuesta este 24 de octubre radicada en la carpeta 24 2017 guión 10 el abogado denunció que Orlando Aguilar Lozano cometió el delito de usurpación de funciones públicas toda vez de que a principios de octubre del presente año fue notificado sobre que no puede continuar despachando como magistrado desde el año 2015 Arroyo Cruz fue designado por el congreso local como magistrado del tribunal superior de justicia para sustituir al magistrado Orlando Aguilar Lozano quien debería dejar el cargo tras haber cumplido 65 años sin embargo tras ampararse no ha podido asumir este cargo el abogado indicó que la actuación de Jorge Alberto Estrada Cuevas Martín Jaso Díaz Joaquín Roque González y Manuel García Quintanar pese a conocer la resolución del amparo ha sido negligente por permitir que continúe en el cargo indicó que presentó un juicio de amparo en contra de la mesa directiva del congreso del estado luego de que este no le ha tomado la protesta de ley que lo acredita como magistrado del tribunal de justicia administrativa esta resolución esta resolución le fue notificada a él el día 6 de octubre del presente año eso quiere decir que a partir de esa fecha él se hizo conocedor de que quedaba formalmente separado del cargo sin embargo él continúa realizando labores jurisdiccionales él continúa firmando resoluciones él continúa participando en los plenos del tribunal y esto por sí solo ya lo ubica en un delito que se llama usurpación de funciones públicas además de delitos cometidos contra la administración de justicia sin embargo no solo a él sino al resto de magistrados también porque si ellos con el beneplácito ellos ya se hicieron sabedores de la sentencia de amparo ellos ya conocen esa resolución y a pesar de ello le permiten continuar ejerciendo el cargo pues obviamente entonces que ellos se ubican en un grado de coparticipación por ello hemos presentado una denuncia en contra del magistrado Orlando Aguilar Lozano y en contra de los integrantes del tribunal de justicia administrativa hace falta empleo en el estado de Morelos para adultos mayores y personas con discapacidad este miércoles inauguró la segunda feria de tres que se tienen programadas para el presente 2017 en el estado de Morelos enfocadas a trabajos para personas con alguna discapacidad o bien adultos mayores la primera de estas ferias se realizó en el municipio de Cuautla esta segunda en el municipio de Cuernavaca y cerrarán con una tercera feria en el municipio de Jocutla consideran las autoridades necesario que la feria del empleo a este sector de la población se realice por lo menos una vez cada seis meses lo que daría como resultado para el 2018 la ejecución de seis ferias al año en esta feria participaron 35 empresas y ofertaron más de 500 empleos así como 11 dependencias que otorgaron distintos servicios Alexis Ayala director del servicio nacional del empleo en Morelos no quiso hablar sobre cifras en específico de desempleo en este sector pero sí mencionó que hacen falta muchos espacios y oportunidades para estas personas son ferias especiales para personas con discapacidad y adultos mayores feria de servicios y también de vacantes que junto a empresas podemos lograr son ferias que hoy en día necesitamos mucho traer y poco a poco ir abriendo espacios para quien más lo necesita la idea que queremos y lo que hemos planteado es que todas las vacantes que el día de hoy se están ofertando a la gente la mayoría de ellas son para personas con discapacidad y adultos mayores hoy están más de 35 empresas alrededor de 500 vacantes de empleo tienen ellas hoy ofertando y como la feria aparte de ser feria de empleo también es de servicios hay 11 dependencias de diferentes niveles de gobierno que nos acompañan dependencias dependencias que también trabajan para ellos y que están como el INAPAM como el Seguro Popular como la Comisión de Derechos Humanos como las direcciones de adulto mayor CDESOL de 65 y más para que el ciudadano que venga hoy aproveche esta parte de tener esto a su alcance muy cerca de ellos y puedan realmente aprovechar esta vuelta para hoy en día tener una oportunidad para ellos es insuficiente el apoyo que se brinda a los centros educativos en materia de discapacidad la directora del CAM número 8 ubicado en Bajada Chapultepec en Cuernavaca asegura que el apoyo que se brinda a las escuelas de educación especial no es suficiente y que se han visto más afectadas por el sismo en el caso de esta institución una barra perimetral se cayó y varios árboles se encuentran al borde del colapse sin embargo hasta el momento no han sido atendidos asimismo desde hace varios meses han solicitado la donación de un predio que les permite ampliar sus instalaciones dar una mejor calidad de aprendizaje a los menores sin embargo no han tenido respuesta positiva por parte de las autoridades las escuelas de educación especial como el CAM no pertenecen propiamente al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos por lo que el Instituto únicamente los apoya con el pago de personal pero se ven rebasados por los gastos corrientes y de mantenimiento de la escuela actualmente de personal son 20 personas y atienden a 52 menores con diferentes discapacidades y se tienen en lista de espera a 10 menores requerimos que esa barda se renueve y que si no se puede renovar nos quedaría perfecto que nos donen ese terreno y que permitan que nuestra escuela tenga un espacio digno la Dirección General de Mantenimiento Vehicular es un espacio muy grande donde tienen autos esos autos los pueden mover a otro lado y pueden hacer ahí una escuela es más fácil mover autos descompuestos que mover una comunidad escolar una comunidad que está en un lugar donde pueden llegar con mucha facilidad los padres de familia y los niños y mover un vehículo descompuesto un montón de vehículos descompuestos es mucho más fácil que desproteger a una comunidad educativa apenas tuvimos un apoyo de escuelas al 100 pero no es suficiente nuestra escuela no puede crecer más porque es muy pequeño el espacio físico las escuelas de educación especial si les hace falta atención todavía no creo que estén en el olvido totalmente porque si hay oportunidad de gestionar y se nos se va dando seguimientos de gestión pero no es suficiente se requiere en el caso del CAM número 8 se requiere un espacio más amplio más grande para que podamos tener espacios dignos y sobre todo que haya áreas de recreación siga con nosotros hacemos una breve pausa regresamos con más noticias el programa de reconstrucción Unidos por Morelos se encargará de las viviendas dañadas que queden fuera del censo del fondo de desastres naturales Fonden a fin de que todos tengan un hogar seguro para vivir es tiempo de unidad dar soluciones y reconstruir Unidos por Morelos en Emiliano Zapata estamos levantando techos para las familias damnificadas es por ello que necesitamos láminas polines lonas y carpas si quieres ayudar con alguno de estos materiales comunícate al 777-340-8740 o acude al Zócalo Municipal Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 Todos los días tu corazón desea nuevas experiencias alegrías pequeñas alegrías grandes alegrías compartidas el calor de la tarde de una eterna primavera experimentar todos los hoteles de Cuernavaca es relajarse vivir a la espera de un nuevo y maravilloso día porque aquí todos los días se siente la felicidad Cuernavaca el corazón de la primavera acude a los centros de atención Unidos por Morelos en la explanada municipal de Jojutla o en el estadio Coruco Díaz en Zacatepec donde podrás tramitar actas de nacimiento escrituras y otros documentos oficiales de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ahí mismo orgánízate con tus vecinos para iniciar la reconstrucción de tu hogar Unidos por Morelos hoy lunes 18 de marzo de 1996 acompáñenos con esto a recorrer al estado de Morelos el gobernador del estado Jorge Carrillo Olea cuando te va a quedar la gusta en saludarle tenemos la información más importante para hoy más de 35 años informando agradecemos sus mensajes a través de las redes sociales nos comunican a través de nuestra línea de WhatsApp nos hacen una denuncia en donde dice hago la denuncia de que Protección Civil ya dio luz verde para que los alumnos asistan a la secundaria la directora dice que no se puede y esta es la imagen que manda para que no asistan en la imagen se comenta la dirección de la escuela les informe la secundaria Ricardo Flores Magón el alumnado no deberá de asistir hasta nuevo aviso en ambos turnos el turno vespertino no se presentará a partir de hoy nota la escuela reorganizará el trabajo con los jóvenes se les informará la logística y la forma de trabajar con los mismos llegamos hacia el final de este espacio informativo cable noticias de Morelos yo soy Meritza Iglesias muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a todo el equipo de trabajo que lo hace posible en producción Ricardo Cepeda Giovanni Ortiz Carlos Guizar yo se les espero el día de mañana en punto de las 5 de la tarde con más información que siga teniendo un excelente día que siga teniendo la próxima con más información que siga teniendo Gracias. 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 Gracias.